La empresa electrificadora de Santander, EPM, por intermedio del jefe de mantenimiento, ingeniero eléctrico Fabián Camargo, comentó a la prensa local las razones o causas de los cortes imprevistos de energía que se presentaron los días lunes 23 y martes 24 de septiembre. El profesional dice que el problema se presenta en un lugar apartado por alta maleza en la calle 13A con carrera 21, parte superior de los barrios Los Pinos y Villa Campestre. El inconveniente radica en que tenemos un punto caliente en una de las fases y ya está detectado y hemos tratado de normalizarla lo más pronto posible, pero el agua no nos ha dejado, la lluvia no nos ha dejado. El ingeniero dice que como medida provisional, hasta un mantenimiento efectivo y programado, se colocó en el corte de este mediodía un sistema de tres punteos, consistentes en una caja con tres fusibles, de los cuales se dispara uno de ellos y los restantes lo sustituyen sin que la energía se suspenda. Para cambiar una caja y solucionar el problema de raíz, mientras con línea viva colocamos unas cajas de repetición y dejamos este inconveniente radicado de por vida. Técnicamente, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Qué elemento es el que se afecta y por qué? Tenemos un punto caliente. Un punto caliente simplemente es una mala conexión que está viendo la carga, que está viendo en este momento el fusible, que es el que detecta la carga. Al haber ese punto caliente, el fusible ve más corriente de la que él debe ver y por lo tanto se abre. Eso se normalizaría inmediatamente cambiando el fusible y cerrándolo, pero el inconveniente radica en que no lo podemos hacer porque siempre sucede cuando está lloviendo y entonces por seguridad no se puede hacer. E insiste en el aspecto técnico del sistema que se ha colocado para evitar nuevos cortes. Son cajas de cortacircuitos, pero entonces ella tiene la opción de que tienen tres fusibles por cada una. O sea, tenemos tres fallas para evacuarlas sin necesidad de que se suspenda el servicio. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere hacer llegar a la comunidad que dice otra vez la electrificadora, mire, nos está cortando la energía, estábamos mejor antes que la EPM, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el mensaje? Primero pedir disculpas por las desatenciones o los inconvenientes que hemos presentado. Para nada nos interesa quitar la energía, la electrificadora vive de vender la energía, no nos interesa. Infortunadamente tuvimos esos inconvenientes como los que se puedan llegar a presentar, pero para eso tenemos el personal entrenado para atender cualquier tipo de eventos. Por su parte, una de las diferentes empresas, además de la comunidad de clientes de la ESA, la empresa Azoparsa, su representante legal, hace un llamado a la paciencia por la carencia de la señal en todo Sanquil, ya que la afectación es solo en estos sectores de la ciudad. Ofrecemos disculpas a nuestros copropietarios por los inconvenientes que se han presentado en las dos últimas noches debido a los cortes de energía presentados en el sector de la Villa Olímpica. E indica que la empresa cuenta con una planta propia que genera energía, pero que se han presentado imprevistos que la tienen fuera de servicio. Hace unos días una descarga eléctrica, también producto de una tormenta, realizó un daño en la planta eléctrica que tenemos, y esta es la razón por la que está fuera de servicio el suministro de energía temporal. Sostiene que se está haciendo la gestión necesaria en la adquisición de repuestos que no se consiguen en la ciudad para sustituir el funcionamiento de la planta. A la vez, el gerente insiste en la comprensión de los copropietarios por los hechos presentados ajenos a la voluntad de Azoparsa, e informa que se ha adquirido una planta provisional para las contingencias. Estamos haciendo lo necesario para poder solucionar el inconveniente que tenemos con la planta eléctrica, pero por lo pronto les pedimos paciencia a nuestros copropietarios. Estamos también haciendo algunas acciones de contingencia para que en caso de que se presente un nuevo corte de luz se pueda seguir suministrando el servicio de televisión sin ningún inconveniente.